Saludos a toda la gente que se une a esta transmisión a través de mi canal Casto Cando News. Bueno, me agarran en la carretera, voy rumbo a una asignación aquí dentro de la Florida y no quería perder la oportunidad para compartir con ustedes alguna de la información que he logrado reunir hasta ahora y comentar los más recientes desarrollos que han sido bien interesantes, por cierto. Y bueno, hay bastantes elementos de lo que se ha producido como consecuencia del anuncio del fraude el día de ayer y ha desatado, digamos, una reacción internacional que me llama mucho la atención porque es muy significativa y al mismo tiempo muy ilustrativa de lo que pudiera estar viniendo o lo que pudiéramos comenzar a ver en los próximos días. Bueno, estoy tratando de ver todo. La primera cosa que yo quisiera decir es que este resultado no tendría por qué haber sorprendido a nadie. Yo hace tres días durante una entrevista con Ismael García dije muy claramente que el régimen no tenía una intención de entregar. Obviamente ellos tenían la posibilidad de hacer otra cosa, tenían otros escenarios, pero se decidieron por este escenario que es un escenario muy complicado, por cierto. Ya lo voy a explicar por qué es complicado. Pero había una disposición de no entregar y de cometer fraude. Eso lo sabía todo el mundo. Y obviamente, mejor que nadie, María Corina Machado, que ha conocido muy bien todo el historial de fraudes que ha cometido el régimen. Y por supuesto que así como había un escenario para el triunfo, había un escenario también para este tipo de situaciones fraudulentas. Y María Corina también tenía y tiene esos escenarios considerados, tomando en cuenta que cuando se produce un escenario hay que tomar acciones, hay que desarrollar una estrategia que lleve al objetivo final o hasta el final, como dice María Corina, que básicamente es cobrar, es hacer valer la voluntad del pueblo. Bueno, esto, comenzando por ahí, o sea, me gustaría primero que la gente entienda que he escuchado muchas expresiones de desánimo. No voy a abundar en ese aspecto de que es una dictadura, es una narcodictadura, son criminales. Eso lo sabemos ya. Quisiera ir al siguiente paso. Para entender bien lo que va a pasar, es importante entender lo que María Corina está haciendo. Y una de las cosas que ha estado haciendo es recopilando toda la información posible, sobre todo de las actas, mesa por mesa, para no solamente, como ya lo hizo, cantar el triunfo, sino probarlo, ¿no? Como si se fuese a presentar en un, digamos, en un tribunal, donde tú tienes que presentar las evidencias por escrito. Esa es una estrategia clave, por un lado. Pero si ustedes escucharon bien lo que ella dijo anoche, dijo dos cosas muy importantes. Dijo que tenían hasta ayer, es posible que hoy sea más la cifra más alta, pero había más, esta fue la expresión que ella utilizó, más de 40% de las actas. Pero también dijo esto, tenemos el 100% de la data que el CNE transmitió desde las regiones al centro de totalización. Eso es un dato muy importante, porque aunque no tienen las actas físicas en la mano, tienen los números que ellos terminaron transmitiendo, el 100%, y obviamente el régimen después dijo que se trataba, o que había habido un ataque terrorista, supuestamente hackers, pero yo creo que la información, el hecho de que María Corina tenga toda la información es un elemento muy importante, porque para que el régimen pudiera haber elaborado la cifra que anoche sacó como de un sombrero de vago, tenía que haber hecho, tendría que haber modificado esos resultados que fueron transmitidos desde los diferentes puntos de votación, 30.000 mesas de votación en los 16.000 centros, y esto es una cosa bien importante. Es decir, hay el 100%, pero María Corina dice que esta información la tiene Estados Unidos, la tiene Brasil, la tiene Colombia, la tiene España, la tiene la comunidad europea en general, la tienen la mayoría de los gobiernos de América Latina, independientemente de si hay o no reconocimiento hasta ahora, y esto es un dato bien importante, yo creo que esto es la razón por la cual se están produciendo las reacciones de rechazo masivo a nivel internacional a este anuncio fraudulento de Nicolás Maduro. Esto es un dato que hay que considerar, y cuando ella dice que tiene la data, tiene la data estructurada, digamos, como una transmisión, como decir una hoja de Excel con todos los votos por mesa, y la siguiente afirmación que hace ella, que hizo ayer, es y ganamos en todos los estados, es decir, una de las cosas importantes es que Maduro no ganó en ni un solo estado, pero el otro punto importante es que este tema de la información de las mesas es clave para la estrategia internacional. Hay que recordar que María Corina ha estado jugando, digamos, un ajedrez, yo diría, tridimensional, ¿no? Una de las dimensiones es, por supuesto, el apoyo popular, concitar, reunir, unificar todo ese clamor, ¿no? Yo diría, ese grito de que ya basta de Maduro, ya basta de la dictadura, de estas personas que se burlan, que son ladrones, que son corruptos. Pero el otro ajedrez es cómo bypaseamos, cómo jugamos con un régimen que es tramposo, que es tricky, pero que no se la sabe toda. Y María Corina ha sido, ha demostrado que ha sido una brillante estratega como, para utilizar una expresión venezolana, le ha corrido por el lomo a los principales líderes del chavismo, incluyendo Jorge Rodríguez, que él cree que es un tipo brillante, ¿no? Debe ser que, bueno, tiene esa idea. Pero el punto es que la estrategia de María Corina ha sido evitar que el régimen anticipe sus jugadas. Ocurrió durante las campañas, le cerraban un paso por aquí, salía por allá, por un lado, pero por otro, las jugadas internacionales, que son las horas que se van a producir. Hablando sobre las reacciones internacionales, me parece muy significativo, y eso también lo dije antes, se los expliqué, ha habido un trabajo desde Washington. El Departamento de Estado, y esta es una información confirmada, estableció lo que se llama un Working Group, dentro del edificio del Departamento de Estado de Washington, para seguir y monitorear de cerca lo que estaba pasando en Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que está en Colombia, ellos hicieron su propio operativo para asegurarse de que los resultados iban a ser correctos, como no lo fueron, pero ellos tenían ya los mismos resultados de exit polls que ellos tenían operando, o por lo menos tenían los resultados, que por cierto coincidía, hubo varias exit polls, compañías muy serias, por ejemplo, hay una exit poll de Gallup y la firma Ipsos, de Estados Unidos las dos, que encontraron lo mismo, una gran diferencia, en la cual Edmundo González, la votación de Edmundo González duplicaba a la de Maduro en el mejor de los casos. Y esto Estados Unidos lo tenía, y entonces, en este Situation Room que ellos tenían, en este Working Group, ellos estaban monitoreando todo, y luego ellos comenzaron a contactar tras bastidores a los gobiernos de Brasil, a los gobiernos de España, al gobierno de Petro, y por eso es que hoy todavía no hay un reconocimiento, y al contrario, no solamente que no lo hay reconocimiento, sino que tanto Petro, como Pedro Sánchez en España, como Lula da Silva, están pidiéndolo, y posiblemente López Obrador en México, están pidiendo que se produzca un conteo, España ha ido al extremo, ha dicho, mesa por mesa, queremos ver las actas de cada una de las mesas, estamos hablando de 30.000 mesas, 30.000 actas, ¿las tiene el régimen? No las puede tener, y 40% de estas actas ya las tiene María Corina, en ese porcentaje de 40% gana ampliamente, en una diferencia de 70-30, la candidatura de González Urrutia, de Edmundo, de modo que va a ser una tarea muy complicada, y bueno, ya ahí se presenta, si la dictadura no puede producir esas actas, o no puede validar, no puede convencer, entonces ya entramos en un escenario donde entran en juego otras acciones, probablemente mucho más contundentes. Quería compartirles que en Estados Unidos se ha formado, digamos, hay conversaciones en este momento de importantes congresistas de ambos partidos, que quieren poner a un lado la campaña electoral en los Estados Unidos y quieren concentrarse en Venezuela. Lo que yo siento es que hay una necesidad, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina, en Europa, de que ya llegó el tiempo en que Maduro tiene que irse. Hay un convencimiento de sus propios aliados o exaliados de la izquierda, como Lula da Silva, como ya lo hemos mencionado, Petro, Boris en Chile, la izquierda argentina, es decir, ya hay el daño que está haciendo Nicolás Maduro a la causa, si se puede llamar, que promueve la izquierda continental en América Latina, incluso en España, es tan grande que ellos tomaron esta posición, porque aunque Estados Unidos ha estado presionando para que haya una respuesta más firme, ellos también ven la situación. En Brasil ven que hay complicaciones, hay escenarios que los va a afectar a ellos también, en términos de inmigración masiva, en términos de narcotráfico, en términos de apoyo a la actividad terrorista, que también tiene a Brasil como un centro operativo. Es decir, hay un montón de preocupaciones en Brasil que están conectados directamente con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Yo quisiera, digamos, no quiero aventurarme, qué es lo que va a pasar, esto es una cosa de paso a paso, yo creo que la oposición tiene, María Corina tiene una estrategia diseñada, que la tenía formulada desde antes que se anunciara, este escenario del fraude era algo que estaba previsto, pero eso no significa que se acabaron las opciones. Luego está, finalmente, no quiero extenderme demasiado, pero hay todavía muchas opciones sobre la mesa. Obviamente vamos a llegar a un punto, o sea, se están quemando las etapas que tienen que quemarse. La oposición está reuniendo toda la información de las mesas de votación, quiere demostrarle al mundo, nosotros tenemos las pruebas, aquí están las evidencias, estamos listos para probar que el triunfo es real, el triunfo del mundo, González Brutia es real, está fundamentado en hechos, tenemos la transmisión, es decir, lo que recibió efectivamente el CNE y luego la data que anunció, ahí tiene que haber una discrepancia fundamental. El régimen puede hacer, obviamente, pero a la hora de, y con esto quiero terminar, a la hora de una decisión final, obviamente se trata de una medición de fuerza, que va a pasar con los militares, a pesar de que hemos visto ya algunos videos de los militares apoyando, aplaudiendo a Nicolás Maduro, a la reelección de Maduro, no hay tal solidez en la Fuerza Armada, hay importantes disidencias, un dato interesante es que la mayoría, si no toda, los comandantes de las guarniciones regionales, de los llamados REDI, regiones de defensa integral, no han sido sancionados por Estados Unidos, son personas que están comenzando, que no están conectados con la cúpula, en esa serie de pecados capitales, como el narcotráfico, el narcoterrorismo, el lavado de dinero, la corrupción, que impera en todo nivel en la dictadura, y quizá ellos puedan ver una ocasión, una oportunidad de reivindicarse, o de plantear un tipo de historia distinta, eso todavía está por verse, pero ahí también hay un factor, es decir, a la larga, aquí va a haber una definición con los militares, en mi opinión, y el otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta es ese extraordinario músculo que es el pueblo, el pueblo es una fuerza extraordinaria, el nivel de convencimiento que hay entre los venezolanos, ha tenido como producto una determinación, las personas están, digamos, decididas a acompañar a María Corina Machado, va a depender de cómo María Corina Machado decida, digamos, flexibilizar ese músculo, o sea, cuando tú lo ejerces, tienes un músculo gigante, y lo tienes que mover, ¿hacia dónde lo va a mover? Esa es una gran pregunta, que todavía no está respondida, pero estos son los elementos que entran en juego, a la larga, va a ser una demostración de quién tiene la mayor fuerza, para imponer, en el caso de, de nuestro pasado histórico, en el caso de Pérez Jiménez, por ejemplo, que se declaró fraudulentamente, presidente un 11 de diciembre del 57, si mal no recuerdo, un mes y una semana o dos semanas después, mes y medio después, estaba en el exilio en República Dominicana, por las consecuencias que generó esta declaración de fraude, que le costó la carrera a la dictadura, y le hizo, por cierto, pronunciar aquella famosa frase, de pescuezo, no retoña, yo creo que ese mensaje lo entiende bien, la gente de Maduro, bueno, me despido, voy a estar, transmitiendo probablemente, más adelante en el día, conforme vaya recibiendo, más información, yo creo que hay que estar, atentos, este juego, ahora es cuando comienza, y, yo creo que la generación que María Corina está, jugando, hay que, hay que mirarlo con mucha atención, hay que entender, las implicaciones, de lo que está haciendo, yo creo que vamos a tener, mucho más noticias, se está esperando ahora, por ejemplo, un comunicado conjunto, entre Brasil, Colombia, y México, que, ya yo puedo decir, que se trata de lo mismo, porque ellos están unificando la voz, quieren convertirse, y saben que tienen la presión internacional, y Estados Unidos está, verdaderamente empujando esto, a un nivel, que no se ve, que yo no lo había visto antes, me sorprendió, realmente, el, digamos, el trabajo, la presión dura, que está poniendo la administración Biden, para sacar, para, para aclarar, o sea, para definir, esta situación en Venezuela, y, para nadie es un secreto, que en Washington, nadie, quiere, continuar, con Maduro, ni con, ni con los hermanos Rodríguez, se ha probado, que son ampliamente, vinculados, al crimen organizado, al narcotráfico, producción de cocaína, lavado de dinero, y, les, les, les puedo decir que, que hay muchas más acusaciones criminales, y toda esta información, que está reuniendo este Working Group, en Washington, dedicado a Venezuela exclusivamente, ellos están compartiendo esta información, también con otros gobiernos, para tomar una decisión, ¿cómo va a ser ese final? Todavía no lo sabemos, pero, eh, las cosas van a ir, como van, como lo, como lo está manejando, María Corina, creo que, hay, una perspectiva, eh, definitivamente, María Corina está decidida a cobrar, ¿no? El tema otra vez es, ¿cómo se va a producir ese cobro? ¿Qué se va a producir? ¿Y, y de qué manera, eh, el empleo, o la presión, digamos, de la fuerza, eh, va a jugar un papel, en el futuro, hay que estar muy atentos, eh, bueno, les agradezco la paciencia que han tenido, para estar, pero el ataque que les acaba de dar, pero, realmente son, los temas que me parece que, 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 que están más sobre el tapete, hay más información que va surgiendo, pero, por supuesto es necesario confirmarla, y esa es la tarea que estoy haciendo. Ok, eh, se produjo una, un corte momentáneo, eh, no quería, eh, irme sin decirles que, eh, bueno, seguimos en contacto, eh, pueden dejar algunas de las preguntas, voy a tratar de, de, de responderlas, siempre, eh, hay muchas preguntas, eh, eh, pero bueno, estoy viendo aquí algunas de las preguntas, eh, pero, todas las opciones están sobre la mesa, y, y créanme, he hablado con toda clase de personas, eh, en los Estados Unidos, gente que trabaja en las agencias, gente que trabaja, eh, en el Congreso, en Estados Unidos, diplomáticos, personas que han trabajado en la administración, y, y la preocupación es total, ¿no? El tema Venezuela, el tema de Venezuela, está acaparando una gran atención, no solamente por las implicaciones para Estados Unidos, que son grandes, sino también para otros países de la región que tienen problemas, como Cuba, especialmente y Nicaragua, entonces, bueno, no quiero seguir extendiéndome, eh, que tengan un gran día, seguimos comunicando, comunicándonos, eh, en cuanto tenga un nuevo, una, una información verificada, que, que pueda compartirles, les voy a decir, así que estén pendientes, pero bueno, que tengan un excelente día, seguimos en contacto, gracias.